Y nos vamos para la provincia linda de la invadura, la invadura de mi tierra, aquí se baila. Y nos vamos para la provincia linda de la invadura, la invadura de mi tierra, aquí se baila. La tierra de los lagos, el cariño grande del Ecuador, y la gente tan linda, tan alegre, eso. Así goza el invadureño, vea. El cariño grande de Miguelito Almache, a la provincia de la invadura. Y nos vamos para el lago de San Pablo, el folclor de mi país. ¡Bailando! La música ecuatoriana, lo mejor del mundo.